buenos días a todos buenos días a todas muchos está hablando en estos días de la versión beta de photoshop los que seguimos los canales de youtube de algunos fotógrafos sobre todo españoles pues vemos que esta semana pues han hecho muchos vídeos de esa versión beta de photoshop y lo que trae algunos ajustes que traen vale bien como podéis tener esta esta versión beta de photoshop pues lo primero que tenéis que tener es una cuenta de creative cloud de adobe vale si no tenéis la cuenta y estáis corriente de él del pago pues no podéis acceder a esta versión beta yo tengo aquí mi cuenta y para los que os interese como conseguirla pues lo que yo hago normalmente es en septiembre que bajan un poco los los precios de la cuenta pues elijo una un pago anual pero la versión de estudiantes vale entonces pues en en el plan que yo tengo aquí si veis en aplicaciones pues tenéis distintos planes venís aquí a elegir plan y aquí tenéis puede ser el precio de los planes tenéis para particulares para empresas para estudiantes y profesores y encima si tenéis le dicho pues tenéis hasta un 42 con 48 por ciento de descuento un día si queréis os hablo de esta aplicación yo también tengo aquí cuenta y bueno y son distintas empresas que van te van dando dinero por diferentes compras más que dándote dinero lo que hacen es que de la compra que haces pues te quitan un porcentaje y que lo ingresan en tu cuenta vale y después pues puedes vete a tu ese ese dinero pero bueno si os interesa ya os me lo dejáis en comentarios y os hago un vídeo de cómo funciona letyshop vale y si queréis pues os puedo pasar un enlace para que tengáis en la primera compra superior a 30 euros pues tengáis 5 euros de regalo bien como el tema no es ese derecho pues lo contigo tenemos distintos planes vale tenemos todas las aplicaciones acrobat pro photoshop illustrator vale y distintos como digo distintos planes yo el que tengo que ahora no lo veo aquí porque no es este marido tengo él este sería sólo de photoshop yo tengo un plan que si no recuerdo mal son 12 euros al mes pero como digo con el de estudiante pues me sale más más baratos vale todas las aplicaciones no este de aquí vale este es plan live me parece que no a ver vamos a a ver este plan no aquí sólo es live bueno yo tengo para que para que lo veáis a ver si me deja esto aquí poner el creative cloud yo aquí en el en el plan mío pues me entra photoshop me entra el iroom bridge live on classic photoshop express cámara raw vale y tengo todos estos disponibles también el premio es fresco aéreo carácter animator vale y como veis yo tengo aquí actualizado me va actualizando pues cada vez que hay una actualización pues me sale a ver si le doy aquí el plan me saldrá lo mismo supongo si es lo mismo pues lo que os comento yo eligiendo septiembre la versión de estudiante y pagando anualmente pues el plan me parece que me sale 96 euros si no recuerdo mal 96 no llega a 100 euros el plan anual ahora estoy hablando de memoria pero me parece que que el plan ese pues se sale por ese precio en la versión de estudiantes entonces pues yo pues para septiembre cuando me va caducando pues el hijo ese ese plan y ya pues lo tengo para todos los años si no pues me parece que eran 12 o 14 euros al mes por por estas aplicaciones ni que decir tiene que aquí también está de aquí nos incluye en este plan las las aplicaciones de live on y photoshop para para móvil vale bien porque os cuento esto pues para lo que a lo que íbamos si no tenéis cuenta y tenéis un plan pues será difícil que podáis acceder a photoshop beta y para los que tenéis el plan pues os venís aquí aplicaciones en versión beta y aquí os sale photoshop beta ilustrator primer vale yo como ilustrator primer y efectos no los tengo en mi plan pues me sale aquí para probar o comprar vale en cambio en photoshop pues veis ya los tengo para actualizar porque me entra en el plan del premiere bus también lo tengo para instalar el bridge beta también lo tengo para instalar todos estos que me entran dentro del plan pues directamente instalaría podría instalar las versiones betas y tenerlo vale dicho esta aclaración pues vamos a trabajar esta imagen y vamos a probarla pues con esa esa versión beta de photoshop yo la voy a abrir de aquí ya tengo el acceso directo a photoshop beta y vamos a abrirlo veis este seriado de photoshop beta ni que decir tiene que las funcionalidades son las las mismas que tenéis en photoshop vale pero se incluyen algunas algunas mejoras qué quiere decir esto pues que podéis utilizar también los los plugins de toni kai pero o color effects pero bien aquí estamos ya en la fotografía vamos a hacer un poco de zoom y quizá que es una fotografía tomada iso 100 podemos mirar el ruido vale la nitidez pues está medio bien y aquí pues trabajaríamos la fotografía vale en este caso no le voy a hacer mucho voy a bajar un poco y iluminaciones vamos a sacar un poco de detalle aquí vamos a darle un pelín de saturación y un poco de intensidad vale vamos a ver la temperatura de color la voy a poner ahí a 5800 kelvin vale y bueno podríamos crear capas o sea máscaras o lo que quisiéramos yo como este no es el no es lo que lo que quiero hacer sino que es mirar esa versión beta de photoshop pues directamente la voy a abrir bien los perfiles tenéis un jaleo mental con los perfiles que bueno que parece que tenéis bastante bastantes dudas que me dice aquí este cuadro el documento tal tiene un perfil de color incrustado que no incoincide con el espacio de trabajo rgb actual vale el espacio de trabajo que yo tengo configurado aquí en photoshop es adobe rgb vale y el perfil incrustado es srgb aquí tenemos dos opciones trabajar con el perfil incrustado vale para tener si vamos a compartir esta imagen pues unos colores reales en dispositivos móviles tablets y monitores o trabajar con un espacio de trabajo adobe rgb que tiene más colores vale pero a la hora de pasarlo a srgb podemos perder alguno de esos colores vale yo en este caso voy a utilizar el perfil incrustado y le voy a dar a ok bien como podéis ver aquí ya de entrada en esta versión beta de photoshop me sale el el panel de nick colección vamos a ponerlo aquí a un lado vale y si vemos aquí pues tenemos también todos los plugins de tónica hyper me faltan que no los he visto aquí los de topaz o lo que sea pues aquí no me los ha cargado en la versión beta bien nos sale aquí una opción estoy mirando y esto parece que es la versión de photoshop no vale la versión beta bien aquí como digo nos sale pues seleccionar sujeto eliminar fondo esto lo podríamos ir haciendo vale pero que lo que nos interesa pues es esas novedades que nos trae porque esto ya lo tenemos en en la nueva actualización de photoshop vale vamos a ver las actualizaciones yo en este caso lo que recomiendan es quitar el candado vale de la capa fondo y ahora lo que voy a hacer es apretar la tecla c para para trabajar pues con esta imagen ampliarla o reducirla dependiendo de lo que queramos en este caso lo que voy a hacer va a ser añadirle aquí un poco de agua vale y para eso pues estira un poco la fotografía para abajo podríamos incluso cambiarla la proporción vale encajar ahí la imagen y ahí tendríamos pues esa proporción de 54 y ahora pues tendríamos que rellenar esta parte de aquí y eso se hace pues con una herramienta de selección en este caso voy a utilizar el marco rectangular cogiendo un poco de la fotografía vale y rellenando ese trozo una vez que ya lo tengo veis que la pestaña está cambiado pues le doy a relleno generativo y aquí tenemos dos opciones añadir cosas aquí palabras que tienen que ser en inglés pues yo que sé poner unos patos o lo que sea se pone aquí en inglés y te lo ve llena poniendo unos patos y si no directamente a generar y actuaría como relleno según contenido le damos a generar vale y ahora tarda un poquito eso sí hay que tener un poco de paciencia y nos rellenará este este trozo de aquí con lo que él crea que le puede pegar fijaos en el trabajo que hace es impresionante como nos ha rellenado esto y apenas se nota bien que más podemos hacer pues por ejemplo podemos quitar estas casas de aquí pues con el mismo sistema marcamos esto de aquí le decimos relleno generativo y generar y automáticamente se pone a trabajar ya ha acabado y veis ahí nos sale vamos a dejar esto aquí abajo y vamos a decir lo que quede fijado vale vamos a ver aquí cómo ha trabajado esta zona y bueno ahí ha hecho una cosa rara que no me acaba de convencer así que le digo que no me ha gustado como ha quedado vale de esta manera la inteligencia artificial y photoshop pues va viendo pues lo que lo que queda bien y lo que no queda bien para ir aprendiendo conforme vayamos utilizándolo de esta manera se nos puede crear un perfil especial para nosotros en el que llegará un momento que sepa pues lo que nos gusta y lo que no nos gusta bien esto me gusta más aquí si veis en variaciones pues tenemos varias variaciones veis esta de aquí o esta de aquí yo creo que me voy a quedar con esta que me gusta más y como esta es la que me gusta pues le doy aquí ya validar cerramos encajamos en pantalla y fijaos el antes y después antes y después vale bien pues ya hemos eliminado esto de aquí hemos agrandado esta zona y ya lo que nos quedaría sería pues la edición de imágenes podríamos también por ejemplo pues poner algunos pájaros vamos a ver si si sale nos venimos aquí a dejarme cerrar esto a un traductor y vamos a ponerle en español yo es que el inglés soy muy malo vale y le digo varias gaviotas volando y me lo traduce ya el inglés vamos a ver por inglés estados unidos vamos a poner el inglés británico y copiamos ese texto del inglés vale y aquí pues vamos a crear por ejemplo una selección agregamos otra aquí vale y aquí el relleno generativo ahora vamos a pegarle ese texto que hemos escrito de varias gaviotas volando le damos a generar y vemos a ver cómo trabaja este programa la verdad es que hay mucha polémica con esto de la inteligencia artificial de que se iba a quitar puesto de trabajo o no yo creo que no pero esto puede ser una ayuda a la hora de trabajar pues con alguna fotografía que no no las tenemos nos acaba no nos acaban de convencer con el encuadre o lo que sea vale y podemos arreglarlas un poquito como podéis ver pues ahí me han creado esas gaviotas vamos a hacer zoom veis el no son muy de esto no me acaban de convencer así que vamos a la segunda opción esta me convencería un poco más o esta vale pero las veo demasiado brillantes ahí le bajamos un poco la opacidad y ahora pues sí que pueden quedar bien qué problema hay aquí pues que no se pueden seleccionar o mover de momento no nos dejan seleccionarlas o moverlas vale así que nos tenemos que conformar con que nos la ponga donde nosotros hemos hecho la selección y dejarlas ahí bien pues como digo esta es otra de las de las opciones que tenemos si queremos agregar ahí cosas o por ejemplo pues vamos a eliminar esta máscara esta capa vamos a encajar esto en pantalla que ya lo tenemos vamos a hacer un poco de menos de zoom y ahora por ejemplo pues podríamos añadirle aquí una barca de pescador y a esto hay que echarle horas porque puede ser muy complicado o bueno lleva su tiempo hasta que empecemos a aprender esto más que el lazo aquí lo que voy a hacer no se pone el poder más o menos esto de aquí esta selección vale me voy a ir otra vez al traductor y le voy a decir barca de pescador por ejemplo estoy estoy probando le damos aquí ok y ahora venimos a aquí a generativo le decimos pegar y generar después tenemos la opción de que si no nos gusta ninguna de las tres fotografías que nos ha sacado le volvemos a dar a generar y nos genera otras tres nuevas si aquí veo que no salen bien pues miraré de generar esas tres nuevas veis fijaos como nos ha creado pues esa barca de pescador ahí tenemos esa opción tenemos esta y tenemos esta vale después si queremos pues vemos que no coinciden mucho los colores yo voy a quedar con esta y le voy a dar aquí a validar vale vale pues siempre podemos crear una nueva capa en este caso voy a bajar un poco el brillo vale me pongo aquí entre medio y con la tecla alt le digo que afecte solo aquí a esta a esta capa y le voy a bajar un poco la opacidad y le voy a bajar un poco la opacidad y le voy a bajar un poco la opacidad y ya se adapta mucho más a la a la imagen vale en este caso lo mismo aquí pues esto os varía no sería lo correcto pero bueno es lo que digo estamos haciendo aquí pruebas de cómo funciona esto y es sólo para que veáis pues esas opciones que tenemos vale bien que más pues lo que os decía de la fotografía vamos a ver si encuentro alguna fotografía en vertical dejarme que mire aquí vamos a aquí y en alguna en vertical por ejemplo a ver esta o a ver si tengo aquí alguna que valga la pena casi en pequeña pues está de aquí por ejemplo vamos a ver esta de aquí está inclinada no pasa nada vamos a editarla con photoshop beta lo primero que le haremos será cambiar aquí el horizonte ni mirarlo un poco aquí es que llevaba tres cervezas y aceptar vale ok y lo contigo tecla c o herramienta recorte aquí vamos a ponerle original o proporción original vale en este caso pues vamos a ampliar primero de un lado a ver esto siempre me confunde porque no sé cómo tirar sólo de un lado a ver proporción dimensiones bueno pues lo haremos así ahora andaremos primero de un lado y después del otro vamos aquí a validar ahora la tecla m para generar un marco de selección y desde aquí arriba de esta esquina vamos a generar pues un marco que coja un poco esa zona y le decimos relleno generativo y general vale ya digo en este caso para fotografías así que sean verticales pues podemos hacer una fotografía de de un tamaño más acorde en este caso no sé por qué no me deja vale lo tenía aquí bueno fijaos vamos a ver cómo ha rellenado esa zona veis cómo ha cambiado vamos a hacer un poco más también lo mismo con la parte de aquí arriba vale relleno generativo generar lo suyo es añadir un trozo en un lado añadir un trozo en el otro vale primero en un lado generar primero en el otro generar y ir haciéndolo así vale yo en este caso me cuesta saber cómo tirar sólo de un lado aquí en photoshop pero bueno vale vamos ahora aquí con el de abajo vosotros fijaos tenemos el trabajo que está haciendo que sería un relleno según contenido pero con mucha más calidad vale yo estoy cogiendo siempre la primera opción porque no quiero que el vídeo se se alargue mucho pero en cada generación de esta que nos hace tenemos tres opciones siempre sale aquí veis fijaos cómo trabaja aquí tenemos la segunda y aquí la tercera que también me gusta normalmente trabaja muy bien todas vale y ahora vamos a otra vez a la herramienta de recortar y aquí le voy a cambiar la proporción vamos un 45 y vamos a hacerla pues así más en horizontal ahí vale vamos a validar aquí tenemos una zona muy grande veremos a ver cómo actúa vale es casi media foto o sea que veremos a ver si lo hace bien o no lo hace bien pero bueno suele trabajar bastante bastante bien vamos a esperar ahí está fijaos que primer plano nos ha dejado podemos cambiar a la segunda aquí nos añade una montaña un espigón la verdad es que es espectacular veis aquí nos añade estas dos rocas aquí en el medio a mi me gusta esta me gusta como ha quedado esta y fijaos de donde hemos parecido que es una fotografía en vertical que tampoco nos decía mucha mucha cosa a el final como nos ha dejado la foto el antes y después yo creo que está esta versión beta de estos ajustes que tenemos aquí no tardará mucho en agregarlos a una nueva actualización de photoshop yo creo que en un par de meses los podemos tener porque hay mucha gente utilizando los hay muchos vídeos y la gente pues está muy contenta con estos ajustes y al igual que nos han agregado ahora en photoshop la opción de la herramienta quitar que ya la tenemos en photoshop vale que si no lo sabéis pues sería como un pincel corrector puntual pero trabaja mucho mejor yo en este caso casi seguro que trabajaré desde ahora en vez de con el pincel corrector puntual con la herramienta quitar vale para utilizarla pues creamos una nueva capa y marcamos pues lo que nos interese eliminar ahí me deja un trocito veis que ha quedado ahí ese trozo pero trabaja de una manera espectacular vale en un momento es como el pincel corrector puntual pero trabaja mucho mejor vamos a ver si tengo aquí alguna imagen que se pueda ver claro dejarme que la ponga aquí en pequeño aquí vamos a una imagen que sea difícil de trabajar esta de aquí vale la abrimos con photoshop beta la podríamos abrir con photoshop directamente porque como digo la tenemos ya en photoshop vamos a abrir directamente sin hacer ningún ajuste vale voy a duplicar la capa y con esta herramienta de quitar vamos a hacer pues una selección bastante así que no sea precisa vale en este caso no lo ha hecho muy bien pues nada quitamos esto ahí está vale podríamos incluso pues esta escoba por ejemplo quitarla de aquí ahí está este también se selecciona para o sea se utiliza para selecciones difíciles veis fijaos como como trabaja y que que preciso es y aparte muy rápido fijaos de qué manera vamos a hacer aquí un poco de zoom y vamos a quitar pues esta parte de aquí de esta boya y después quitaremos la otra aquí no ha trabajado muy bien pues volvemos a repetir y en varias pasadas pues ya queda bien vale fijaos el antes y después antes y después como trabaja esta herramienta de quitar bien pues nada hasta aquí el el vídeo de hoy espero que os haya picado el gusanillo y miréis esta versión beta de photoshop vale y cualquier duda pues me la escribís aquí en los comentarios o en discord nos vemos en el en el vídeo de la semana que viene un saludo a todos un saludo a todas a todos a todos ya reens